Carmen Lomana no deja de sorprendernos. Y es que la Celebrity ha confesado quién es su mujer referente. Pues yo misma. Yo me tengo como referente. Así Carmen ha destacado haberse reinventado profesional y personalmente. Creo que el mayor mérito que tengo es haberme reinventado, haber empezado una vida completamente diferente a la que tenía, sin miedo y en contra de todo el mundo, de toda mi familia. Por otro lado, la Celebrity ha opinado sobre el docu-reality de Isabel Preissler que se estrenará en la plataforma Disney Plus el próximo martes 5 de diciembre. Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares. Así Carmen ha descartado hacer ella un documental sobre su vida, asegurando que como todo el mundo lo hace, ya no le interesa. ¡Gracias!